La pasión y el talento brillan en la pista del Grand Show. ¡Qué lindo, por Dios! ¡Me encanta! Este lunes, 22.30, Marcelo presenta... ¿Cómo le va? ¿Va a pescar, maestro? No, no. No, no, no. No, pues lo veo ahí, viste que está con la cabeza. La competencia más espectacular del continente. ¡Ya quedan las últimas parejas y se viene el duelo! Bailando 2018 en Show Match. Lunes, 22.30, por el 13. Increíble lo que van a ver acá.